En la edad media, los hijos mayores iban a la guerra. El más pequeño tenía que ser cura. Mi padre dijo, esto es Brasil, 1980. Los mayores serán futbolistas. Y a mí, me prepararon para ser árbitro. A ello me dediqué en cuerpo y alma. Estaba absolutamente mentalizado. Hasta que un día, tuve una revelación. Defraudei a mi padre, pero le encontré la gracia a esto de fútbol.